Establecer, Jamie, otro contacto desde exterior y está trabajando ya nuestro compañero Rodrigo. Vamos contigo, Rodrigo Acosta, entonces, para ver qué nos vas a informar. Algo de los vecinos que se pusieron las pilas. A ver de qué se trata. ¿Qué tal, compañeros? Sí, estamos aquí en la zona de Luque, específicamente en Cañada Egaray. Los vecinos estaban cansados de esperar a la municipalidad. Por varios tiempos intentaron que hagan su trabajo de poder realizar mejoras en la calle y no tuvieron respuesta. Me estaba comentando un vecino que hace más de 30 años la calle estaba en mal estado y sigue estando, pero ya con una leve mejoría porque los vecinos se pusieron las pilas, hicieron actividades como polladas, hamburgueseadas y otro tipo de cuestiones como para poder juntar un dinero y trabajar en lo que es la mejora de la calle. Algunos vecinos mencionan que supuestamente en los papeles de la municipalidad figura esta calle como empedrada, pero como podrán ver en imágenes, así no es. Vecinos de todas las edades, niños, jóvenes, se pusieron las pilas, se cargaron con la mochila de esta responsabilidad y, bueno, están haciendo distintos tipos de trabajos. Vamos a hablar acá con uno de los vecinos para que nos comente un poco cómo hicieron para poder realizar estas labores. Gracias a tu canal que está por acá. Nosotros estamos colaborando todos los vecinos acá, viejos, jóvenes, criaturas, que la municipalidad nos manda, tenemos contacto con la municipalidad. Hay concejales que nos mandan tractores acá para ayudar, aunque sean algo, ¿verdad? Pero no da, no da el tractor porque faltan muchas cosas. Este es un camino feo que hace dos, tres meses que no funciona más, no funcionaba más el camino, no pasaba. Uber te venía y te dejaba allá, otro acá te dejaba ahí y vos tenías que venir a esperarle a tu señora, a lo que viene, ¿verdad? Y estamos cansados ya, estamos cansados y entonces hacemos polladas, hacemos hamburgueseadas, de todo hacemos, hacemos rifas y nuestro logro como está. Ahora ya estamos 500 metros mínimo lo que falta el empedrado, pero nosotros no queremos más empedrado, queremos asfalto ya, estamos en eso ya. ¿Qué le dicen lo de la municipalidad? La municipalidad no viene, hay comisión, pero no puede, la comisión no puede, dos personas no pueden hacer nada. Y entonces los otros esquivan de la persona y entonces un día salimos, buscamos para hacer, ¿verdad? Un cinco o seis personas, ¿verdad? Y miramos y hablamos con las cuatro personas que habíamos, le dijimos, vamos a salir, vamos a salir a hablar con los vecinos a ver qué hacemos. Porque acá no entraba más vehículo, no entraba más porque no podía, se rompía todo. Y tuvimos el apoyo de los vecinos. Llevamos la comisión, lleva la municipalidad el papel y deja ahí, hasta ahí. No nos hizo más caso, no vienen a mirar, no, no, nada nos hacen. Y estamos cansados, entonces buscamos formas de hacer. Hay muchos vecinos que colaboran, una caja de hamburguesa, pan, lechuga, tomate, mayonesa, aceite, de todo colaboran. Y estamos logrando un camino que sea lindo, queremos un camino lindo. Mira los yuyales que tenemos acá, impresionante. Tenemos que limpiar, tenemos acá una plaza linda, tenemos. Y nadie nos puede llegar a la noche acá porque está feo el camino, oscuridad, no tiene nada. Es difícil y te da pena, te da pena. Acá otro vecino nos va a contar también, hasta ahora, qué labores estaban realizando, si nos puede comentar, señor. Sí, gracias al canal y a todos los televidentes, un saludo. Como dijo el compañero, vamos a decir compañero vecino, porque nos juntamos por lo menos, para empezar, nos juntamos entre cinco, seis amigos vecinos y a planear este trabajo. Entonces, el logro, como dijo el señor, mirad el logro. Hacemos, una vez más, repito, también, hacemos polladas en la plaza, ahí abajo, ahí enfrente, hacemos hamburgueseadas. Y así logramos. Y entonces, pedimos colaboración a los vecinos, ¿verdad? Y gracias a los vecinos, colaboraron, donaron muchas cosas. Entonces, llegamos a este punto. Y nuestro objetivo es, como dijo, encima de este, este ya ves que es empedrado. Mira, este ya es piedra. Y encima de este, nosotros pensamos, ya ha faltado directo. ¿Nos vamos a permitir que venga a sacar o reje para poner empedrado? No, encima de este, porque para eso estamos luchando. Mandamos a traer ripio, mira, y falta ya no mucho. Entonces, creo que vamos a lograr, y ayuda de ustedes también, creo que vamos a llegar a la meta. Primero el camino y después el tema de seguridad. Queremos cámaras, más iluminaciones, y en eso estamos. ¿Hasta ahora cuánto están gastando? Si bien me estás mencionando de que se están trabajando a base de donaciones y otros factores, ¿hasta aquí cuánto están gastando? Y calculando un promedio de 10 a 12 millones ya. Con la colaboración de los vecinos y el trabajo que hacemos también nosotros. Y creo que ya 10, 12 millones ya estamos gastando acá. ¿Van a seguir haciendo actividades como para poder? No, vamos a estar cansados. Vamos a seguir y gracias a los vecinos, a todo lo que pasa por acá, hay más gente que nos está apoyando. Y mi agradecimiento, agradecimiento de parte de nuestro grupo a todos los que colaboraron. Y vamos a seguir más. Después vamos a poner cámaras, más luces, vamos a mandar a abrir más calles. Este, por ejemplo, es una calle que tenemos que habilitar. Este hace poco, hace semanas nomás que habilitamos. Y ahora nuestra idea es hacer doble avenida, vamos a conseguir plantines para hacer doble avenida, para demostrar a la gente nuestro trabajo. Autogestionado. Le estaba diciendo hace rato, compañero. Sí, genial. Exactamente, autogestionado. Vos sabés que estoy mirando con una admiración realmente el trabajo de esta gente. Vemos desde gente joven, adulta, y adulta mayor, que estábamos viendo recién un señor que por lo menos tiene 70 años, 65, trabajando ahí con la asada. Es una cosa de locos. Y con este calor, dicho sea de paso. Pero, ¿de cuánto es el tramo que tienen que arreglar, Rodri? ¿Cuánto es el tramo que tienen que arreglar? Y este tramo es lo primorial. Y después este. Un kilómetro, dos kilómetros. Y después la segunda calle. Ponele un 500 a 600 metros. Eso no va. Ese es el tramo que queremos lograr. ¿Y eso no se pone las pilas de la municipalidad? No va a ser. Y hay más, en realidad, hay más hacia allá. Hay, no sé, si ven únicamente el camino, ahí van a decir que es cierto lo que dijo, lo que dijimos, porque allá es intransitable. Acá era, este camino hace 15 días que no se usaba más. Y ahora, ya ves cómo se está transitando. Cuando llovía, ¿cómo hacían, señor? No. Y nos bañábamos allá. Allá había dos canales. Impresionante. Sacaban el kayak. Creo que tienen el de antes, el video. Impresionante. Hasta logran, porque se trancaba ahí. Y ahora ya ves cómo está. Bien, compañeros, aquí pueden observar entonces cómo con esta autogestión los vecinos están tratando de lograr, y bueno, ya hicieron de alguna manera este tramo de solamente 500 metros que la municipalidad hace caso omiso. Una indolencia total de parte de las autoridades, pero bueno, los vecinos decidieron ponerse las pilas y poder lograr ese objetivo. Así mismo, Rodrigo. Entonces, aprovechando esta buena onda de parte de los vecinos, las pilas que tienen, la municipalidad debería acercarse para ayudar mejor. Y alcantarillados, ¿verdad? A los costados, porque ¿de qué te sirve afaltar todo esto? Y después te llueve, el asfalto otra vez se va a la miércola. Entonces, bueno, un trabajo entre el municipio, que tiene que prestar ojo a todo esto, y los vecinos aprovechando que tienen buena onda, ¿verdad? Claro, totalmente. Y esperemos que sea también un llamado a atención para las autoridades del Luque y que se pongan las pilas. Rodrigo, te agradecemos por todos estos detalles, ¿sí?